Viva Papi, banda nacional e internacional, rollo único. Había una vez un niño. En común con otros niños, algunas veces estaba contento. ¡Raro! Bueno. Pero la mayoría de las veces estaba de mal humor. ¿Por qué? Porque en común con otros niños, también tenía un padre. Y cada mañana, su papi se iba a trabajar. ¿Y qué hace a tu papi en el trabajo? ¿Él hace qué? ¡Ah, caramba! Ahí está el problema. ¿Cómo puede estar orgulloso de su padre si no hace nada más que tuerca? Un niño quisiera que su papi fuera algo importante, grande, notable, por ejemplo. ¿Cómo le puso el niño? ¿Cómo le puso el niño? ¿Qué? ¿Cómo le puso el niño? ¿Qué? 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 WANTURUBIIRA 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 Bárbaro, eres un bárbaro con el hacha Vamos a darnos un toque de cobonilla 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 tu es tiempo nada Rey del mundo tu no tendrás un cigarrito ahí no te meta para de ruia eh maria silvia cara maria silvia togades maria silvia PITZUUU PITZUUUU mi dinero mi dinero déjalo compadre he traicionado muy duro para bajar ese dinero tenemos que hacerlo Smiley ir a clavarle una estaca a la pechuga seguro eh e e e e e e e e caballero esta película tiene que estar encendida ah fermosa mañana para explotar indios a trabajar 에게 su madre Ua eh la su padre fue un guerrero de primera fila pidió que le entregaran a usted su machete Hoy fue la última pelea de su padre Pero no la de ese machete Que siga dando guerra en sus manos, compay Aguanta, aguanta, aguanta con suerte, aguanta Son míos Ánimo, esta noche es nuestro A la verdad que los turistas aquí siempre están achicharrándose en la acera de los bobos Eh, ¿y cuál es la acera de los bobos? La acera de la sombra, compa Compadre, ¿usted de verdad es primo de Angulo? ¿Cuál Angulo? Oh, boy ¿Tienes estilo, hmm? Silencio Necesito concentración No hagas eso, guapo No lo hagas, por favor No seas malo Sé bueno, indecito lindo Sé bueno ¡La pólvora! ¡O tú! Nos vendimos Oye, eso es caballero, contrala, nos vendimos, ¿qué pasa? Yo vine embarcado, guaya Me trajo este que es un antisocial Mientes, rata inmunda Tú fuiste el de la idea de destrozar el huerto Caballero Ahora que llegó la goleta a reforzarnos, gritemos por Santiago Y huyamos, ¿qué caray? Coronel Ya pasó María Silvia con las balas Bien hecho, compay Ahora La combinación Este hombre Que vais a matar a uno aquí adentro Señores O positiva Para la ocasión Los globos aparecieron en todo el mundo Pasando a la historia gloriosamente O envueltos en el misterio Como el del habanero Matías Pérez En 1856 ¡Socorro! Bienvenidos a Cuba Mi nombre es Capitán Dumigrón Hola, Jimmy El carro tiene un radio ahí, vaya Para que se comuniquen Con la fuerza del orden público Bajo mi mando, vaya Mientras tanto A pasarla bien Aquí en Havana Cualquier drama Cualquier situación Me tiran por la radio Ay, ayudo Hablando del teléfono ¿Quién te lo iba a decirte? En España no hay teléfono Ni nada de eso Cáye usted a la porra Señor mío Mambirres, bestias No tiréis con ventana Ya! No tiréis con ventana ¿Qué, Eva? Es una Brenton, mi hermano. No. ¿Y eso qué son tu especialidad? Fíjame, Pepe Reque. ¡Ay! ¡Afíjame, Pepe Reque! ¡Lígan de ahí! ¡Afíjame, Pepe Reque! ¡Ay! ¿Y ese tiroteo, San Antopapipio? ¡Nah! Unos maos maos ahí que llevaban ganado para los alzados. Una de las reces se les enredó a unas raíces y las capturamos. Bueno, llévela para el cuartel que nos la vamos a jamar con arroz blanco. No me crees. Este... Yo creo que debería descansar, tío. ¡Coño, tío! Suéltala, desgraciado. ¡Tu abuela, sapo! Lola. Pepe. Me llamáis cuando escampe. ¡Qué país! Cuando ya empecé a hacer el Pidio Valdez me parecía el Pidio Valdez y ahora me parezco a General Resople. Para el Pidio Valdez, patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate es enérgico y vivaz, a las balas el pecho siempre da. Yo me siento orgulloso de haber creado el Pidio Valdez y de que haya tenido la respuesta esa del público. Me halaga, mi vanidad y todo. O sea que pienso que ha sido una cosa divertida y de la cual me siento orgulloso. ¡Toque usted a deshuello! ¡Al machete! ¡Ostú! Lo van a hacer puré de tarco. ¡Toque! ¡Resistencia a toda costa! ¿Y ahora qué estará tocando ese? ¡Si se oye a Clareto, Clareto! ¡Retirada! ¡Si se oye a Clareto! ¡Si se oye a Clareto! ¡Si se oye a Clarence! ¡Oye! ¡El de la Cornetica! ¡Tú no trabajas por la mañana, mi hijito! ¡Ay, Paco, deja eso, chico! ¡Oh, chica, que todos los días con la puñetera Cornetica! ¡Sone cinco y media! Ahora, ya ves que tu papi es el hombre más importante del mundo Y cuando seas grande, serás tu arquista Gracias por ver el video